Hola a todos, me encuentro aquí con el profesor Juan Gil Zabatierra, un profesor muy querido de la carrera de comunicación. ¿Cómo se encuentra el profesor? Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hola Khaled y chicos de Alpha Music, encantado de poder estar con ustedes en esta entrevista. Muchas gracias profesor. Bueno, empecemos. Como primera pregunta, queremos saber qué es lo que lo inspiró a crear fotografías y cómo pude mantener esa inspiración a lo largo de los años. Ah, bueno, empecé a hacer fotografías cuando me dedicaba al deporte, entonces quería plasmar algunas acciones, algunas preparaciones para campeonatos deportivos, ya que yo practicaba karate hace ya poco más de 30 años. Y después me di cuenta de que la fotografía como que me iba bien, podía hacer capturas de acciones, también composiciones que puedan contar una historia. y eso fue un buen paso para luego convertirme en un narrador visual, un fotógrafo de prensa y posteriormente reportero fotográfico que trabajé en un medio durante unos 13 años. Pero bueno, dedicaba a la fotografía 30 años y sí, pues no, parece, a mí me parece 30 años, recién 30 años, pero cuando empecé en la fotografía yo le preguntaba a amistades que tenía y que tenían ya, pues ellos 50 años, algunos 55 años, yo tenía 20 años y decía, ¿cuántos años tienes de fotógrafo? Y me decían, tengo más años de fotógrafo que la edad que tienes. Y yo decía, wow, ¿tienes más de 30 años de fotógrafo? Sí, y ahora yo puedo decir que tengo 32 años de fotógrafo. Y bueno, la pasión no ha bajado, siempre estoy haciendo fotografías, siempre estoy viendo la manera de cómo me mantengo activo en esto, a través de exposiciones o a través de concursos e incluso de organización de muestras fotográficas con los estudiantes de la Escuela de Comunicación. Sí, ahora que recuerdo, el siglo pasado fue, si no me equivoco, que usted fue premiado en una premiación que hubo en, no recuerdo dónde fue, en el Palacio Municipal. Sí, efectivamente celebré 30 años de fotógrafo y solicité los ambientes del Palacio Municipal para realizar una muestra retrospectiva de todas estas tres décadas como fotógrafo y la municipalidad a través de su máxima autoridad, o sea la alcaldesa, me hicieron llegar un diploma, me entregaron un diploma por la labor entregada hacia el aporte del arte y la cultura aquí en la ciudad de Chiclayo. Qué bien profesor, 30 años, eso es admirarse la verdad. Y bueno, como segunda pregunta, ¿puede compartirnos algún proyecto personal en el que haya trabajado y cómo lo abordó creativamente? Claro, en realidad son varios los proyectos personales. Como les había comentado, empecé a hacer fotografías de prensa, o sea trabajaba en un diario y en este diario pues yo cubría todos los segmentos de un periódico, pero me llamaba mucho la atención el tema de retratar a la gente en sus actividades cotidianas y para eso tenía en mente hacer una muestra fotográfica sobre retratos costumbristas. Sí, pasaron al menos unos 15 años desde que se me ocurrió esto, hasta que logré en el año 2015 hacer mi primera muestra individual. Antes había participado en muestras colectivas, pero recuerdo muy bien que para los 50 años de la Alianza Francesa en el Palacio Municipal se hizo una muestra fotográfica y fui invitado, una muestra artística, perdón, una muestra conjunta de pintura, escultura y también fotografía. Y fui invitado a esa muestra y como fotógrafo, pues para los pintores somos como que los hermanitos menores o los hermanastros, por decirlo de algún modo. Y me dejaron el último espacio que había para que coloquen mis fotos. Ellos se habían asegurado con la sala 1, 2, 3 y 4, así que quedó la sala 5. Y cuando coloqué mi foto, pues había en esa sala solamente un par de fotos mías y el resto estaba vacío porque ya todos se habían ubicado en las primeras salas. Hasta que me dijeron, oye, si tienes más cuadros, llena la sala. Y no fui tonto, llené la sala. Entonces se convirtió en una pequeña sala. Era la sala Juan Gil. Todo el mundo se había ubicado en la primera sala, en la segunda sala, pero con una obra, máximo dos obras. Ese día coloqué 12 obras. Y cuando vieron el trabajo, me dijeron, ¿y no has pensado hacer una muestra fotográfica individual? Yo dije, claro, encantado. Y fue la oportunidad de hacer mi primera exposición fotográfica denominada Retratos de mi tierra, Lambayeque siglo XXI, que es un trabajo de comparaciones de las fotos que hizo Hans-Henrich Brüning, un ingeniero que no es arqueólogo, pero hay un museo que se llama el Museo Brüning, pero esta persona fue un etnógrafo, es decir, una persona que se encargó de registrar en imágenes, también en grabaciones auditivas, todo lo que era la cultura aquí en la zona de Lambayeque. Danzas, costumbres, religiosidad, usanzas, vestimentas, el trabajo en el mar, el trabajo en el campo. Y yo, enterándome de ese material, hice mis fotografías siguiendo sus pasos. O sea, si él ha estado por Muchumí, Tukumillimo, yo también estudié por Muchumí, cien años después. Me salió muy bien esa muestra fotográfica, fue uno de los más grandes proyectos ambiciosos que tenía. Después, en tiempos de pandemia, para el año 2020, se me ocurrió, previo a este 2020, estudiar de manera autodidacta el arte, y empecé a investigar a través de algunas bibliografías sobre el arte del renacimiento, el arte del barroco, y me detuve en este segundo para hacer bodegones al estilo claroscuro. Entonces, fue una segunda muestra grande, ya artística, sobre bodegones. Y cuando empecé a buscar cómo se hace una muestra artística, o sea, para que se denomine como muestra artística, leyendo algunas publicaciones, sobre todo un libro, se llama El valor del arte, este libro decía, solo se convierte uno en artista cuando logra vender sus obras de arte. Y yo me propuse, a ver, ¿será posible que llegue a vender al menos? Yo nunca he vendido así, como arte, un trabajo. Y se me ocurrió consultarle a algunas amistades, y pequeños empresarios si querían apadrinar comprando un cuadro que iba a poner en exposición y después ese cuadro se iba ahí con ellos. Y me dijeron, sí, te apoyaron acá, y vendí 21 cuadros. Todos los cuadros de esa exposición fueron vendidos. Y bueno, contento porque tuvo una muy buena respuesta y empecé un poco a entrar ya en el campo del arte, a través de la fotografía con estos bodegones, que son trabajos fotográficos con alta carga pictórica, basada en lo que había aprendido sobre el estilo barroco, el claro oscuro. Entonces, ¿puedes decir que los bodegones son como su fuerte, por así decirlo? No necesariamente. Mi fuerte es la fotografía de reportaje. Yo trabajé en un diario 13 años. Pero, gracias a un comentario honesto, quizá de uno de de las amistades que tenía, se refirió a mi trabajo como que yo no pasaba de mis fotografías de prensa, así que, Juan Gil, que puede conocer de fotografía artística. Y no se equivocaba. Bueno, yo me había formado como comunicador. Pero más bien eso me sirvió a mí para cogerme, es cierto, ¿no? Creo que ese día no pude dormir porque un poco esto, sentí como que ¿por qué ahora se habría expresado así? Pero, siendo honesto, dije, bueno, es cierto, no he ido a una escuela de arte, pero no quiere decir que por eso voy a desconecer el arte. Y empecé de manera autodidacta a ver documentales en internet y a comprar, eso sí, libros sobre crítica de arte, apreciación artística, apreciación pictórica, historia de la humanidad, historia del arte y me fue gustando bastante. Entonces, eso ha ido complementando mucho con el tema de la formación que tuve en comunicación y la especialidad que tuve en fotografía. Y si eso lo sumo ahora a la carrera como docente, siento que me ha hecho bastante bien, o sea, un comentario honesto, quizás no malintencionado, yo le saqué provecho a eso y ahora me apasiona el arte. Qué bien, profesor, tomó un comentario para bien y mejoró es admirarse. Bueno, como siempre pregunta, ¿cómo equilibra los aspectos técnicos con la creatividad en su trabajo fotográfico? Bien, es importante esto porque muchas veces nosotros cuando empezamos en el campo la fotografía como que queremos manejar la técnica de manera muy, muy inmediata y para ello sacrificamos un poco una característica que debe tener una persona que se vincula con el arte, con la fotografía, que es la paciencia, ¿no? La paciencia y la capacidad de observación. La técnica tú lo puedes aprender en una semana, dos semanas y consiste en la manipulación de la cámara. Lo que toma más tiempo es la capacidad de observar que tiene uno, esa sensibilidad que desarrolla para poder encontrar en lo ordinario algo extraordinario, ¿no? O sea, que te llame la atención esta naturaleza que nos está rodeando y que todos los días ocurre, pero que pocas veces le prestamos atención. Un amanecer, un atardecer, quizás hasta un día a punto de llover que para uno puede ser deprimente, ¿no? Yo por ahí trato de sacarle provecho, ¿por qué? Porque también a través de estas lecturas que he tenido sobre el arte veo cómo se han inspirado maestros de la pintura. Yo siento una gran admiración por los maestros de la pintura, al igual que por otros maestros fotográficos, esto de la fotografía, pero ahí surgen las inspiraciones, ¿no? Cómo transmiten una lluvia, cómo transmiten un día nublado, cómo transmiten un día soleado y eso yo lo vuelco a la fotografía y hace que, bueno, esto tenga muchas más posibilidades para poder componer. Tenemos que prepararnos a través de muchas lecturas visuales, ¿no? Así como al que le gusta escribir, pues está leyendo, leyendo, al que le gusta fotografiar y comunicarse. A través de las imágenes tenemos que estar alimentándonos con imágenes, ¿no? Lo que se llama la cultura visual. Y no miento, al día estoy revisando uno, otro libro de pintura, de escultura, viendo fotografías, también en redes sociales, a veces hay páginas especializadas, a veces me meto a los grandes museos y veo los cuadros y eso es mi alimento que va a permitir que cuando llegue el momento de hacer una fotografía haya recursos para componer, ¿no? Se me facilita bastante porque, como les digo, ando observando siempre, siempre, siempre fotografía. La fotografía que ustedes hacen también me llama de cierto modo la atención, ¿no? Porque ustedes tienen una mirada fresca, mi mirada ya está de tres décadas, o sea, también puedo estar teniendo una mirada madura, pero esa mirada ocurrente que tienen ustedes también sirve para alimentarme, así que también les saco provecho a lo que ustedes presentan, a veces porque digo, ¡oh! A mí no se me había ocurrido esto, pero qué interesante, lo incorporo también. Así como aprendo a depurar cosas que no me dan gran satisfacción, sí aprovecho todo lo que esté a mi alrededor en imágenes y eso va a contribuir a que el nivel de composición sea marcado, bueno, porque cuando he leído de algunos pintores dicen, ¡ah, ya! Este es un Van Gogh, este es un Rembrandt, este es un Picasso, este es un Vermeer, me gustaría que en algún momento digan, ¡ah! este es un Juan Gil, este es un otro fotógrafo. Qué bien, profesor, o sea, a pesar de tener 30 años de fotografía, usted no deja de aprender básicamente. No, es que nunca se deja de aprender, ¿no? Nunca, nunca se deja de aprender y lo más importante es que te das cuenta que para muchos tú podrás saber mucho, pero cuando eres honesto, sincero, te das cuenta, te falta un montón todavía y eso genera el entusiasmo, pues aquel que piense que porque tenga 30, 40 años ya lo sabe todo, bueno, sabrá mucho, pero no todo y eso es lo que me mantiene entusiasmado, ¿no? Siempre tratar de aprender más de lo que me gusta, o sea, por ahí recibí un consejo, ¿no? A veces puedes saber un poquito de cada cosa y sabes un poquito de muchas cosas, pero es mejor cuando sabes mucho de algo y si me gusta la fotografía, pues sigo aprendiendo qué hay, cuáles son las últimas tendencias en la fotografía, ahora la inteligencia artificial, de qué manera puede contribuir y sigo, pues, ¿no? En constante proceso de aprendizaje. Qué bien, profesor, eso es verdad, uno nunca deja de aprender. Bueno, continuando con la entrevista, ¿cuál es la importancia de la composición en una buena fotografía y cómo se puede mejorar? De la composición depende de lo que tú cuentes, cómo ubiques a los motivos, motivo, aquello que va a ser el protagonista en tu fotografía, cómo ubiques, cómo lo sitúes y para eso haces la aplicación de todo el discurso visual, ¿no? Manejo de ángulos, planos, de encuadre y los efectos fotográficos, ya, esos son como tus herramientas, pero lo más importante es lo que tú quieras transmitir, ¿no? Y transmite algo que conmueva, conmocione, algo que cuente, que despierte interés en el espectador, ¿no? en el interlocutor, entonces, para ello hay que saber contar bien la historia, ¿no? Ser claro, ser directo, también usar un poco de intriga es bueno, pero por mi formación como fotógrafo de prensa he tratado de buscar que la fotografía te diga el qué, el quién, el dónde, a veces el cuándo, que te narre, pues, ¿no? Que te narre, que te narre siempre algo interesante que genere un impacto, pero un impacto positivo, un impacto favorable, porque también se generan impactos negativos, unos impactos, ¿no? Que a veces no contribuye mucho a que la gente que ve esa fotografía sienta una satisfacción de decir, ¡guau! ¿qué tal cuadro? ¿qué tal mensaje? ¿qué bonito? Y esto, pues, de la composición es muy importante. Vean o consuman bastantes cuadros de la pintura, buenas películas, fotografías que narren toda una historia que más que se fijen en la postura o en la postproducción, porque ahora se trabaja mucho con postproducción. Yo también postproduzco mis fotografías, las retoco, pero al menos consigo de que mis fotografías en composición, o sea, que es la parte estética y la parte técnica alcancen a un 95, 90%, el 10% ya es postproducción de mejorar un poquito el contraste, el color, recortar la imagen, pero una buena composición invita a una contemplación, ¿no? Pues si no vas a estar, ah, está bonito, ¿qué más hay? ¿qué más hay? ¿qué más hay? Pero si tú ves una buena composición y dices, espera, empiezas a leer la fotografía, encuentras que hay ahí todo un recorrido visual, ya la contemplas, pues, ¿no? O sea, la ves con agrado. Importante es no perder el mensaje en sí de la fotografía. Exacto. Muy bien. Bueno, ¿y qué equipo recomendaría para alguien que esté comenzando en la fotografía profesional? ¿Qué tipo de fotografía? ¿Qué tipo de equipo? ¿Qué tipo de equipo? Ah, ¿qué tipo? Bueno, cualquier equipo va a ser bueno para conseguir un mensaje fotográfico, pero recomendaría un equipo que permita manifestar una intención a la hora de hacer tu fotografía, es decir, un efecto fotográfico como un enfoque selectivo, una congelación de movimiento, porque después dependerá de cómo tú ubicas la cámara frente al motivo, pero si el equipo tenga más posibilidades de manipulación, o sea, configuración manual, mucho mejor para que tú tengas el control de todo. Claro, es mejor configurarlo según la situación. Exacto, según la intención que tú quieras dar, O sea, si yo coloco, si pienso hacer una fotografía de un atardecer con una cámara con un ajuste totalmente automático, o con un celular, el celular va a entender un escenario y va a querer hacer unas calibraciones algorítmicas, pero en realidad a lo mejor no es la intención que yo tengo de captar una atmósfera, pero si está en modo manual, yo digo, no, si esta atmósfera cálida o esta atmósfera claro-oscura se puede hacer desde la configuración de la cámara fotográfica. Muy bien, profesor, y esta pregunta es más enfocada como profesor. Es bien sabido que cuando uno recién llega a un curso tiene muy poco conocimiento nulo y quisiera preguntarle cuáles son los errores más comunes que los principiantes cometen en la fotografía que usted le ha presenciado. Ah, querer, a ver, esto, querer lograr fotografías con grandes efectos fotográficos sin saber manipular bien una cámara fotográfica, sin reconocer los elementos de un discurso fotográfico, piensan que basta con presionar un clip y la foto va a salir. Detrás de ello hay todo un estudio, un estudio de la composición, evaluaciones de la exposición para lograr que una fotografía tenga buena información tanto en las zonas claras, en las zonas oscuras. Es un conjunto de conocimientos que no se logran de la noche a la mañana. Requieren de organización, requieren de disciplina para poder juntar los conocimientos y lograr que una fotografía transmita algo interesante. Entonces, paciencia, rigor de estudio, de visualización, de material fotográfico y eso va a contribuir a que desarrollen su cultura visual. Porque a veces tenemos muy pocos referentes y cuando nos toca crear, ¿qué voy a crear? Pues si no he visto muchas imágenes, muchas fotografías. Hay todo un proceso. No desesperarse, tener paciencia. Las cosas van a llegar en su debido momento, pero eso sí, practicar, practicar, poner en práctica sobre todo el conocimiento que te dan a ver si funciona y si no funciona porque no está funcionando, ¿no? Porque a veces un profesor puede desarrollar sus clases y a la hora de hacer la práctica no funciona, no funciona, pero uno tiene que experimentar bastante hasta llegar a tener el dominio. Sí, este es un error que también yo me incluyo dentro de esas personas. Creía que simplemente era acoger la cámara, encontrar algo bonito, algo que llame la atención y presionar el botón, pero detrás de todo hay un, hay todo un proceso. sí, 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 es que claro, uno ve el producto final y no ve como tú dices, no, el proceso, incluso la preproducción, ya voy a hacer esta fotografía, este bodegón, pero ¿qué hay detrás de todo ello? piensan que al presionar un botón la foto aparece, no, no es así. Puede haber un momento en que sí, salga una buena fotografía, pero esa la has tomado, no la has creado. La diferencia entre tomar y crear es que cuando tú creas, sabes por qué has presionado en ese momento, por qué has apuntado en esa dirección, por qué has sujetado la cámara de tal modo, eso es crear, que tomar no es malo, pero a veces no puedes repetir cuando la cámara se encargó de hacer toda la configuración, pero es importante manejar la técnica y sobre todo el criterio, criterio para poder observar, para aprender a ver, saber ver y luego saber hacer ver a quien ve tu fotografía, cuando la publicas o cuando la compartes en redes sociales o cuando la entregas a un cliente, en el caso que alguien te pida un encargo fotográfico. El mundo de fotografía es muy interesante, hemos podido apreciarlo. Y como última pregunta, y esto es también una duda que varios tenemos, ¿qué consejos daría para dominar el uso de la luz natural y artificial? La mejor luz para hacer fotografía no es ni la natural ni la artificial, sino la que haya siempre y cuando yo conozca cómo son las propiedades de la luz, luz natural, luz artificial, luz cálida, luz fría, luz neutral, combinación de todas, una luz que incida, una luz que rebote, es importante estudiar. Si no te quieres complicar, saca provecho a la luz natural, estando cerca de una puerta, a una ventana. Imagínate que no eres fotógrafo, imagínate que eres pintor, y pintor de hace tres, cuatro años cuando no había luz artificial, entonces ellos utilizaban sus estudios para hacer retratos cerca a una ventana, cerca a una fuente de luz y vas a ver cómo la luz no va a alumbrar, alumbrar sería informar, sino va a iluminar, es decir, va a revelar la belleza del motivo del sujeto. Entonces, para eso, ve, cómo es cuando la luz la tienes frontal, cómo es cuando la luz la tienes lateral, cómo es cuando está la luz frontal y a nivel, cómo es cuando está la luz lateral y a nivel, y ahora vas variando lateral en diagonal y vas descubriendo cuál incluso es la mejor ubicación para destacar la belleza de un objeto o la fotogenia de un sujeto, porque a veces uno dice, es que salió mala foto, y por qué sale mala foto, porque no fue el ángulo ni de posición del sujeto ni de posición de la iluminación. A la luz hay que estudiarla, contemplarla, siéntate un rato a ver el atardecer y mira cómo el sol magníficamente va a resaltar la belleza de las nubes, del agua, o siéntate cerca a una ventana y ve cómo la luz en determinada hora del día también va a destacar la belleza del florero, de la mesa, del mueble, contempla la luz, no la veas como que no es tan interesante, de hecho, o importante, de hecho, la luz es la materia prima de la fotografía, fotografía es escribir con la luz, por lo tanto, el fotógrafo, lo que mejor debe conocer, además de la composición y los ajustes de posición, es la luz, con la luz vas a escribir, con la luz vas a revelar la belleza. ¿Podría decirse que la luz es como un aliado muy importante para los fotógrafos? Exactamente, es como te dije, la materia prima, a veces no se considera eso porque piensan que prender varias luces es iluminar bien, no, no, nos basta una fuente de luz para tener una preciosa composición, para mí, la luz es como manejar los palitroques, estos que se hacen para el malabarismo, si yo estoy con una botellita, la lanzo y la recojo, si estoy con dos botellitas tengo que tener cuidado que no se me caiga, si estoy con tres botellas tengo que tener más destreza, con la luz, si estoy con una fuente de luz, con dos fuentes de luz, con tres fuentes de luz tengo que tener más cuidado, más experiencia para trabajar con ellas y lograr un efecto que impacte en el espectador y de manera agradable. Que viene solo un reto la verdad del uso de la luz y también el mundo de la fotografía en general y respecto a todo lo anterior que nos mencionó, ¿qué podría recomendar a los que están empezando en la fotografía? Ah, que sigan con con mucho entusiasmo, siempre suelo dar una frase de un maestro de la fotografía Cartier-Bresson que decía a sus discípulos iniciados sus primeras diez mil fotografías van a ser las peores, es decir, nadie aspira a través de un curso, un año a hacer grandes fotografías, sobre todo obras, maestras de la fotografía, toma un tiempo, pero siempre hay que estar viendo bien, o sea, observando, contemplando. Un fotógrafo que no es observador pues no va a tener buenos resultados, ¿por qué? Porque simplemente si no observas bien, cuando haces una fotografía y después te pones a analizar, uy, verdad, esta mancha que estaba atrás, este objeto que genera un, 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 que se convierte en un elemento distractor, este ruido visual, es porque no se observó la composición, o sea, el fotógrafo tiene que ver a mil por hora, ni siquiera así, sino a mil por hora para, para que en el momento en el que presione ese botón de disparo, la composición haya llegado a un 90% de éxito, ¿no? Para que pueda disfrutarse de la imagen y no estar luego, acá voy a borrar esto porque no me gustó que salió, si no te gustó, o sea, no lo viste al momento de hacer la fotografía, no has hecho una fotografía, lo que estás haciendo, ahora es una postproducción porque estás borrando o estás agregando algo que no resolviste a la hora de hacer la fotografía, tener paciencia, estudiar la composición, practicar la técnica fotográfica, practicar la técnica fotográfica, los ajustes en una cámara fotográfica, leer el manual, ver para que es cada botón, la composición, donde coloco cada elemento, como sitúo la cámara frente al motivo, y todo esto va a arrojar luego un disfrute, te vas a dar cuenta que cuando haces una fotografía como un compositor de música, disfruta de tu composición, aprende a disfrutar de composiciones mayores, experimentadas, porque después cuando tú compongas tu fotografía vas a hacer disfrutar a otros, pero eso va a tomar tiempo, los que empiezan en la fotografía saben de manera seria, es decir, o sea, cuando empiezas fotografía de manera seria, pues en un instituto de fotografía o en una universidad donde se den los cursos de fotografía porque estás ahí con una responsabilidad de aprobar el curso, sí, invito también que se vayan a algunos talleres, pero que le pongan seriedad, porque como cuando uno va a un taller sabe que no va a ser evaluado, sabe que no va a ser calificado, entonces por ahí no se puede aprender bien la fotografía con ese rigor de diferenciar a un fotógrafo con criterio de a un fotógrafo que solamente es un manipulador de cámara fotográfica. Paciencia, estudio, práctica y disfrute. Gracias por los consejos profesor, base de ayuda para todos los que nos están viendo y así terminamos la entrevista, muchísimas gracias por esta charla, muy interesante la verdad, aprendimos mucho. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes las veces que lo crean conveniente. Muchas gracias profesor, lo queremos mucho. Y así llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.